La Embajada de China en El Salvador hizo efectivo un importante donativo para las familias de los municipios de la región Trifinio, en la parte noroccidental del país centroamericano. El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, fue el encargado de recibir el donativo que consiste en la construcción y equipamiento tecnológico del Centro de Formación de Capacidades, así como insumos agrícolas e implementos para la construcción de granjas que benefician principalmente a las mujeres de esa región. Hoy China dona 2.500 caínas y lotes de víveres al gran Trifinio en El Salvador, ofreciendo materiales de vida y producción al pueblo local punables, especialmente a las mujeres, para que alcance un desarrollo independiente y sostenible. Esta donación forma parte de la asistencia especial antipandémica que ha privado el gobierno chino al gobierno salvadoreño este año. Con esta acción, el gobierno chino reafirma su solidaridad con el pueblo salvadoreño por medio de su embajada en ese país y se compromete a seguir apoyando el desarrollo y cooperación entre ambos pueblos. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.